Una banda que tiene una clara actitud a narco-antipolicial. Ven al policía que está de espalda. Ahora mismo voy a ir y le voy a pegar un machucazo así de espalda a traición. Van a ver, van a ver lo que es bueno. Aguanten un segundito. Ah, querido, quedate tranquilo, nano. Observen esto que va a ser un bug. Aguanten. Tomá, Cobani, mamita canina. Con cuidado. Gracias, me había tragantado con un hueso de polio. Ustedes han salvado mi vida. Una foto, una foto. Yo saco la foto. Fallando una y otra vez al querer mostrarse como enemigos de la policía, los marrones vuelven a reunirse para intentar triunfar ganando adeptos en las juventudes más rebeldes, aunque logren finalmente lo contrario. Quiero decirle a nuestros fans que la foto que está circulando para internet trucada, que nosotros estamos haciendo denodados esfuerzos para seguir combatiendo la institución policía, pero un poquito, y a toda la sociedad careta en general. Terminale, nano, cuando estoy hablando, la puta que te parió. ¿Cuándo vas a madurar, infeliz? Bueno, quiero avisarle a nuestros fans que estemos volviendo. Primero, salí de acá, estúpido. Bueno, primeramente hemos hecho un tema que se llama Yuta, sos cana, cana, policía, cana, yuta, sos botón, hijo de puta. Policía, sos cana, sos botón y soy yuta, hijo de puta, hijo de puta. Temas y actitud antipolicial, esa es la estrategia diseñada por Spencer Cacho Clay, manager de bandas emergentes, que aún no ha tenido resultado, aunque ellos intentan una y otra vez tener problemas con la policía. ¿No estás seguro que con esto vamos a incendiar un departamento? Y yo tiraba en el cordobazo. ¿Cómo estuviste en el cordobazo vos? Yo estaba en Citroën, Citroën. ¿Pero qué lo tenés vos? ¿Cómo estuviste en el cordobazo? Bueno, vamos a tirar, apréndela. Sí, ¿sabés que sí? Bien, enano, estuviste muy bien. Bien, arriba. Nosotros somos anarcos, de verdad. Bien, bien, viste. Uy, el policía, el policía. Acá estoy con el comisario. Sí, ¿qué me paga? ¿Fueron ustedes? Sí, claro que fue para nosotros. Los felicitos. Acaban de incendiar una cocina de cocaína. Ahí están saliendo los narcotraficantes y serán nuestros héroes. ¡Héroes! ¡Héroes de la policía! ¡Amigos de la policía! ¡Una foto! Sí, sí, el comisario también. ¡Ven, comisario, los tres, los tres! Finalmente, la foto tuvo más de 2.300.000 visitas, por lo cual, los marrones decidieron redoblar la apuesta para finalmente tener un escándalo policial. ¡Ven y acá! Ahora vamos a secuestrar a esta señora, aunque sea un ratito, y vas a ver cómo la policía se va a poner loca y nos va a detener a todos. ¡Haceme la segunda! ¡Con fierenza! ¡Te lo pido, por favor! ¡Ahí va! ¡No, no se resista que va a ser peor! ¡Somos muy malos! ¡Somos demoníacos! ¡Somos malos, malos y malos! ¡Uy, guarda! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Yo la tiré! ¡Yo la tiré! ¡Usted la tiró! ¡Pero muchísimas gracias! ¡Hace 30 años que no veía a mi madre y gracias a ustedes nos reencontramos! ¡Foto! Otra vez fallaron, pero lejos de abandonar su idea de enfrentarse a la fuerza del orden, buscaron una combinación artístico-provocadora. Bueno, ahora vamos a hacer como los Beatles cuando tocaron en la terraza. ¡Dale, nano! ¡Dale! ¡Marca el tema! ¿Qué querés? ¡Dale, marca el tema! ¡Dale! ¡Dale, marca el tema! ¿Por qué me estás haciendo? ¡Dale, marca el tema, boludo! ¡Pero qué estás probando sonido! ¡Qué sonido de las pelotas! ¡No me arranca el tema! ¡Pero si nosotros somos pan! ¡Qué sonido! ¿Qué estás haciendo, nano? ¡Mira lo que está pasando! ¡Se está prendiendo un montón de gente! ¿Qué está sucediendo? ¡Están todos tocando no sé qué cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo por culpa tuya! ¡Marca, marca las pelotas, boludo! ¡Pero mando sonido! ¡Mira el quilombo que hiciste! Sí, rápidamente se armó un cacerolazo. Lejos de mostrarse como marginales, lograron aparecer como adalides de ciertos sectores. ¿Qué pasa? ¡Nosotros no tenemos nada que ver! ¡No tenemos nada que ver con la política! ¡Somos antisistemas! ¡De ninguna manera! Estamos en democracia y todo el mundo puede expresarse libremente. Eso sí, tengo la obligación de pasarles esta semana. ¡Hola! ¿Cómo? El señor Mariano Grandona y un tal Biolcati dicen que quieren ser un dúo. Y así los marrones se convirtieron en destacadas figuras de ámbitos conservadores y particularmente de la sociedad rural. Bueno, quiero decirle a nuestros fans que nosotros no somos los héroes de la sociedad rural y que algún día la policía nos va a detener y vamos a lograr la fama con tanto escándalo que vamos a hacer, la fama que merecemos, por la que siempre luchamos. En fin, bueno, después de esto le deseamos mucho cariño. ¿Por qué no me dejan terminar de hablar? La puta madre es que nos parió. Bueno, mucho cariño para todos. ¡Sí! Los marrones, la historia de una banda que demuestra que ya ni siquiera estando en contra del sistema se puede estar afuera del sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.